¡Ey! ¡Ey! Ya estamos acá. ¿Los van a sacar? Ya llegamos. ¿Los van a sacar? ¡Ya, ya, ya! Te pregunto, te pregunto. ¡Ya pregunto! ¡No pude, no pude, no pude! ¡No pude, no pude! ¡No pude, no pude, no pude, no pude! ¡Pire pa' aquí, dale espacio! ¡Túlera la boca! ¡Túlera la boca, capitán! ¡Dale espacio! ¡Dale aire, dale aire! ¡Dale aire! ¡Dale espacio, papá! ¡Dale espacio! ¡Dale aire, aire! ¡Dale aire! ¡Dale aire! ¡Dale aire! ¡Autos, amigos! ¡Aquí hay pa' aquí. ¡Espacio! ¡Abrale, espacio! ¡Abrale, espacio hermanito, por favor! Dale, dale, que pase, hermano, dale. Ahí está el carro. ¡Abrale, espacio! ¡Espacio, espacio, por favor! ¡Barroso, permiso, barrozo! ¡Dale espacio! ¡Dale espacio!